Como todo el chomaquito de abajo, ¿me entiendes?, tiene sus pros y sus contras, pero es donde uno más cómodo se siente, ¿me entiendes? Por ejemplo, mi familia, toda de parte de mi mamá, es de Llorentorres. Hasta el sur de hoy muchos viven ahí. Otros son de otras partes de Santurce. Estamos full, pues, ¿sabes?, viviendo todas las experiencias que se viven en el caserío, en Llorentorres y toda la vuelta. Para mí es una enseñanza. ¡Gracias!